Qué bueno que es el humor, ¿no? ¿Por qué? Es así, es bueno. ¿Pero por qué? Sí, porque, bueno, porque la vida es muy dura. Güeñas, que es así, la vida es dura, entonces el humor... ¿Vos pensaste que ibas a venir acá a hacer humor y te voy a entrevistar? Sí, sí. O sea, vos sabés que me gustaría entrevistarme a mí mismo, ¿me entendés, boludo? ¿Me entendés? Te pongo un cigarrillo. ¿Sí viste la mano así? Siempre. Sí, me mata, me mata Jorge. Jorge la nata. Sí, sí, así es. Sí, sí, bueno, qué sé yo, el humor es algo que a mí me sirvió, bueno, para sobrevivir. Porque era Santa Fe, un chico tímido, un niño tímido. Tímido, 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 o como decidió para sobrevivir de la vida. Sí, no, literal, literal, sí, 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 sí. ¿Por qué? Y bueno, en Santa Fe, mi viejo se fue de gira de cuando yo era muy chico, así que bueno, aprendí a reírme. Sí, ¿cómo quién? No, porque Elisa Carrero dice que su padre era muy salidor, pero poco volvedor. Claro, sí, sí. No, bueno, mi viejo se fue y no volvió. Claro. ¿Y cómo hiciste para hacer humor de eso? Y bueno, en mi casa siempre se consumía mucho humor, o sea, veíamos los programas que había en ese momento, lo de Tato Bore, lo de Juan Carlos Mesa con Gianni Lunadero. Gracias.